Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente, a la hora que vayan a ver este video, miren ya me cambió la voz, ya me siento más, un poco más diferente, amanecí con un poco más de ánimo, gracias a Dios, me siento con un poquito más de ánimo que el día de ayer, anoche no pude dormir, te dolo, hasta ahora en la madrugada que me quedé dormido un ratito, pero me duele mucho, todavía me duele, me expulsa, me tuve que quitar la, me tuve que quitar la gasa que tenía pegada, con la sangre coagulada, entonces eso es lo que más me dolió, eso me dolía ahora en la mañana, quitarme todas esas cosas, me siento con dolor de cuerpo, me ha llogado, no sé cómo me agarraron ayer, a ver qué me hicieron, ya he dormido porque no siento nada, solo me duele la garganta, me duele la garganta y ahorita voy a desayunar, Mauricio me está haciendo un poquito de sopa y me voy a comer un yogur con un yogur con este, ¿cómo se llama? con probiótico, solo esos yogur estoy tomando con probiótico y gelatina, gente, así que vamos poco a poco, y se me miran la misma camisa de ayer, ¿por qué no me ha bañado? y no me han dado ganas de bañarme, y ni me voy a bañar, me da pa' la espija, así que ahí vamos gente, poco a poco, una recuperación, como siempre, ahí echándole ganas, si Dios quiere, pero gracias a Dios, papito Dios, que pasamos esa noche, y ahora es otro día, hay que luchar por este día, con el dolor, y con todo, y gracias a Dios, porque amanecimos con vida, bendito sea Dios, que nos ha dado la vida, y hemos amanecido con salud, adolorido, pero vivo, eso es lo importante, para seguir luchando, si Dios lo permite, ¿verdad? Que Diosito nos está dando la oportunidad, hay que seguir adelante, así que gente, esperamos que se encuentren bien, yo me siento dolorido, me duele todo el cuerpo, las patas, las manos, el jundillo, me duele todo, a ver qué me hicieron anoche, a ver qué me hicieron allá en la clínica, porque ya ni me acuerdo, yo ahora me acuerdo que me acosaron en la camilla, y ahí desperté otra vez en la camilla, así que a ver si me violaron, me jorgonearon, me acosaron, me telengueñaron, a ver qué hicieron conmigo, pero bien, ahí vamos gente, enfermo, pero el buen humor, no hay que perderlo gente, así que ahí estamos echándole ganas, gracias, gracias a Dios, y no me voy a bañar ahora, es lo que me voy a bañar hasta mañana, si Dios lo quiere y lo permite, pero ahorita me voy a tomar una pastilla para el dolor, pero tengo que comer algo antes de, tengo que comer antes algo, antes de tomar una pastilla, porque me puede caer mal, así que estamos esperando que Mauricio traiga el desayuno, para poder tomar una pastilla gente, si Dios lo quiere y lo permite, me siento dolorido gente, no te damos ni idea, como duele esto, pero ahí vamos poco a poco, echándole ganitas, recuperándonos poco a poco, tengo que tomarme la pastilla, porque ya me está volviendo el dolor otra vez, siento que el dolor ya está otra vez, ya se me está agarrando otra vez gente, así que vamos a dejar hasta acá este video, esperamos que les guste, se suscriban, le den like, lo comenten, y que si aún no se han suscrito al canal, no se leen a este tiempo, si no se les deje de suscribirse, ay perdón, pero me siento tan dolorido, me tienen dolorido, me duelen los huesos, me duele la cabeza, me duele el chunchucuyo, me duele todo, me duele, me duele el anís, me duele todo, ay, tengo que tomar un yogur, que están feos los yogures, pero, no es porque estén feos, sino por la necesidad que uno tenga, no puedo comer otra cosa, más que eso, ¿me entienden? así que me voy a echar un yogur ahorita, vamos a dar hasta acá este video, saluditos, bendiciones, cuídense, respete, para que lo respeten, dijo la doctora Polo, y que Dios nos ampare, ay, ok,